¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este nuevo vídeo vengo a traeros las compritas que hemos hecho en el último viaje. Bueno, hemos estado en Bélgica, hemos estado en Bruselas y en Gante. Bueno, hemos pasado por un montón de sitios más porque desde ahí nos hemos ido también hacia Ángsterdam. Y bueno, pues os voy a enseñar un poco las compritas que he hecho. No sé si el vídeo del viaje, un poco imágenes, fotos y tal, irá después o antes que este. Pero bueno, eso también nos le debo. Si está, pues ya le habréis visto y si no, pues vendrá a continuación o un poco más tarde. Y bueno, lo primero que os voy a decir, fijaros qué bonito queda el body. Este es el body que pedí en Ronwick, que queda preciosísimo. Mirad ahora sí para el invierno. Me he puesto encima un jersey que tengo de hace un montón de tiempo de mango. Que es muy mono, es como negro, pero tiene como un poco de brillito, pero así muy, muy ligerín. Y la verdad que queda espectacular de bonito. Hombre, por detrás ahora no se aprecia, pero bueno, que me encanta este body. Mirad qué bonito hace el pecho esto de aquí que os decía que era como festoneado. Y bueno, es preciosísimo y me encanta. Me le veo en verano con un simple vaquero o con la falda plateada, la de Sein. Bueno, le veo, le veo que va a quedar perfecto. Y bueno, ahora vamos ya con lo que os he dicho. Entré a New Look. ¿Os acordáis que os dije que había comprado el corrector este? Que por cierto, me encanta el corrector este de New Look. Este le compré en ASOS. Allí le había, pero como ya había comprado este, pues no compré otro. Y bueno, ya sabéis que es una tienda que es un poco, a mí me parece un poco como calidad blanco o un poquitito peor igual. Y bueno, entré porque quería un gorrito y la verdad que al final me llevé un montón de cosas más. Pero bueno, un montón. Me llevé alguna cosita más. Porque tenían alguna rebajita. De rebajas tenían como mucha morralla, pero miré alguna cosa sin rebaja también. Bueno, ya os digo, quería mirar el corrector ese y a ver cómo estaba de precio. Porque hay cosas allí, esto es, entré en Bruselas, en el New Look de Bruselas. Hay cosas allí que están más baratas y hay cosas que están más caras. Entonces pues miré un poco a ver cómo estaba el corrector y estaba creo que igual de precio que yo lo compré en ASOS o más caro. Entonces pues de momento tiro con ese y que me gusta mucho lo que sea, pues lo compro en ASOS y ya está. O sea, entonces entré para eso. Pero había visto gorritos y bueno, yo os voy a contar una historia de un gorro. Ya empiezo contando batallitas. Yo pedí a... creo que fue a Dres, Nimo, a Dres, Gal, alguna tienda de estas que me escribían de vez en cuando. Lo que pasa es que esas a mí ya no me acaban de gustar tanto. Yo me centro en Ronwe y en Sein. Alguna vez que otra he hecho algún vistazo a otra, pero en general son esas dos con las que trabajo siempre. Porque son las que más me gustan. Entonces a esa página pedí el típico gorro que se lleva, que es de lana con un pompón. Bueno, os voy a dejar una foto por aquí. Bueno, pues yo ese le pedí el año pasado como a princip... no, a finales de noviembre. Porque me llegó a principios de diciembre y bueno, era negro con la gorlita. Y bueno, no estaba mal, me gustaba. El mío traía aquí un escudo que yo se lo quité, lo compré con esa idea. Y bueno, pues me lo llevé a Londres. En Londres había tal plaga de ese gorro. O sea, yo el primer día que estuve en Londres no me lo puse. Me puse otro o no hacía tanto frío y no llevaba gorro o algo así. Pero ese día vi... o sea, era una plaga pero exagerada. Y dije... o sea, me cansé de ella directamente. Y dije... no me lo pongo. No me lo puse en el viaje y luego de viaje, de vuelta, le cogí como manía. Y creo que me lo he puesto una vez, que es la foto que os voy a poner. O dos veces como mucho. Pero me cansé, me cansé completamente de ellos. Y es que encima me cansé en Londres. Pero es que luego, claro, en España había el invierno pasado, pero no he exagerado. Pero es que este año ha sido la plaga. Total, que ya os digo que no me he vuelto a poner ese gorro nunca más. Entonces, cuando he ido a Bruselas llevaba yo unos míos. Habéis visto ya fotos. Uno de... que me compré en un mercadillo aquí navideño, en los hippies, hace mucho. Con una boina. Que por cierto, la boina se me quedó en un tren por aquí y me dio una rabia terrible. No he encontrado otra que me guste tanto. Y luego he llevado uno gris de asos y uno crudito. Que me lo pongo con un jersey también crudito. Que me regaló Yolanda. Un besazo, Yolanda. Que creo que era de H&M. Me parece que sí. Bueno, pues llevé esos tres. Pero bueno, me apetecía comprarme allí uno, ¿no? Pues por la cosa de que fuera de allí y tal. Y vi este de aquí en New Look. Bueno, me habéis visto fotos ya. Y me flipa, o sea, me flipa. Es como el que tenía yo negro pero con la borla. Pero es que ya se sale de lo normal y tiene dos borlas. Entonces, hasta que sea plaga y se lleve este, pues mira, de momento iba yo toda feliz allí con mi gorro. Bueno, que allí le llevaba también muy poquita gente, por cierto. Así que bueno, esto no tenía rebajas ni nada porque era como de nueva colección. Le habían un montón de colores pero a mí me parecía que este como que me pegaba más con todo. Y bueno, que me encanta y encima es súper calentito. Y no es mala calidad porque ahora os voy a enseñar otra cosa también de New Look que es regulista. Me compré allí este jersey, no tengo, hubo una época que llevé muchos jerseys estos de cuello de cisne pegadito que luego se doblaba, los típicos que había de todos los colores. Pero luego, vamos, como que me agobiaba un poco y no volví a comprarme jerseys de esos de cuello y todos los que tenía los regalé. Y vi este de aquí que costaba solo 12 euros, no tenía rebaja ni nada. También le habían un montón de colores y no es el cuello de cisne, es un poco más bajito. Y bueno, pues para allí y para ponérmela aquí algún día que haga mucho, mucho frío, pues bueno, pues no está mal. Pero ya os digo que es bastante mala calidad para 12 euros con 95 que vale, es una S. Luego tiene aquí estas aberturas. La forma y eso me encanta, lo que pasa es que encima es que no es ni muy gordo ni muy fino, que es lo que yo quería. Y está bien, pero ya os digo que la lana, vamos, no le he lavado ni nada de lo que me he puesto allí y ya se le nota ya como que le va a salir pelusa y que no es muy allá. Y luego el New Lock también, cuando estuve mirando lo del corrector, vi esto de aquí en la zona de maquillaje, que es un primer para los labios, le tengo todavía sin abrir, Prime & Fix. Es como dijéramos que, pues tipo al que tengo yo de Hing o al preparador este labial de MAC. Y bueno, este costaba 4 euros con 99 y digo, bueno, se me estaba acabando ya el de Hing que es súper barato y me gusta mucho, pero digo, bueno, pues voy a probar este a ver qué tal, como me había gustado tanto el corrector, como os digo, ese 4,99, el jersey 12,99 y el gorro también, que no es barato, pero bueno, la verdad que es muy mono y me gusta la calidad. Ese me costó 12,99 también. Y luego de New Look también vi esta libretita de aquí, que la tenían de oferta a 4 euros. Costaba 6,99 y la tenían a 4 euros. Y bueno, es esta de aquí, que es muy maja. Me gustó mucho y viene plastificada y todo, está súper bien. Y bueno, pues por 4 euritos digo, pues me la llevo. Y eso todo de New Look, como os digo. Más cositas del viaje. A ver, luego os voy a enseñar nada. Esto, a ver, a ver si me organizo. Os voy a enseñar algo más de, digamos, de, bueno, de maquillaje. A ver, he comprado solo eso de New Look. Y luego hay una tienda allí que se llama DI, o ID, ahora no me acuerdo. Bueno, es como una perfumería, es tipo a los Superdras o estas tiendas así de Londres. Y bueno, pues entré a esa tienda y me compré tres cositas. Me compré el Carmes, que ya tenía yo intención de comprármela, me costó allí 3 euros. Me compré este colorete de aquí, que es de una marca baratita de allí. Este me costó 3,99. Y bueno, es el que me estuve poniendo allí porque, a pesar de que sí facturamos, porque ahora con Mauro ni me planteo no facturar maleta, porque eso, hay que llevar un montón de cosas, no llevé colorete. De maquillaje llevé lo justo, lo justo, lo justo. Y yo te dije, bueno, pues utilizo de colorete el bronzer y ya está. Y bueno, compré este allí. Lo que pasa es que, bueno, esta tienda se parece que es como el bodybell de aquí, que le ponen celo a todo y luego se queda todo pegajoso. Pero en fin, bueno, es este color de aquí tan majo. Me gusta mucho. Tiene un poquitito de brillo, pero nada, un poquitín de nada. No sé dónde viene el tono. Bueno, no lo sé. 2B es la marca, Checkpoint Blast, perdón, Made in Europe y a ver... No, no pone el nombre. Bueno, es este de aquí. Ya os digo, es una marca de allí que debe ser baratita. Vamos, no sé si se ve allí, pero la vendían allí. Bueno, y luego compré de desmaquillante de ojos Evoludeur Paris. Bueno, este desmaquillante de aquí, que ya os contaré a ver qué tal. Que estaba baratito y lo compré para probar. No tengo el pique. 3 euros, 3 euros y pico y ese no, menos de 3 euros. 2 euros con algo. Bueno, en una juguetería de Amsterdam que se llama Intertoys. Bueno, me dieron esta pedazo de bolsa, pero en realidad compré 4 cosinas. Pero nada, son unas chorradas para mis sobrinos que coleccionan. Compré dos bolsas de estas, de sobrecitos de Playmobil. Vos los que tenéis niños sabéis lo que es. Es que mi sobrecito, mi sobrino colecciona. Colecciona las de Lego, pero había estas también de Lego. Le cogí dos, esta y otra, pero son iguales. Espero que no le toquen el mismo muñequito. Son como colecciones que salen de muñequitos pequeños de Lego. Y allí también las había también de Playmobil y cogí también dos de Playmobil. Y bueno, eso en esa juguetería. Luego, para Mauro, en una tienda de esta era yo creo que de Bruselas, porque no sé, porque como ya sabéis, yo no voy de compras, ¿no? No digo, hoy voy a utilizar unas horas de compras, no. Yo mientras andamos y vemos cosas, pues de repente ves una tiendita y dices, bueno, voy a entrar aquí un momentito, voy a entrar aquí un momentito, pero vamos, poquita cosa. O luego, por ejemplo, he comprado una cosa en una farmacia, porque íbamos a comprar cereales para Mauro. Bueno, pues no sé, siempre que entras a algún sitio a comprar otra cosa, miras más, ¿no? Bueno, esta tienda de aquí, que esta sí que creo que es de allí, de Peram, aquí compré para Mauro un conjuntito de gorrito, de gorrito con borlita y bufanda, que costaba como 16 euros y lo tenían de rebaja a 12,59. Bueno, pues otra cosa por ahí. Y luego, en otra tienda que se llamaba Zik Zak, que era, pues tipo casa aquí o... iba a decir Tiger, pero no, igual tipo casa, pues compré estas dos cositas de aquí, este imán tan bonito con la bici que es Tanden, que costó 2 euros, es un imán para la nevera, y esta bolita de aquí, que pone Love, y estaba la verdad que súper bien de precio, y las cosas de Navidad las tenían todas rebajadísimas. Bueno, me cargué la caja para abrirla. Estoy un poco acelerada, disculpad, disculpad. La falta de... La falta de costumbre ya de grabar, que aunque es tan solo semana y algo, pero parece que no, pero se nota. Bueno, compré esta bola de aquí, tan preciosa, que me costó solo 4,90 euros, y me parece una monada, tengo alguna más, de algunos otros sitios tengo una de París. En esta, bueno, no pone nada, pero bueno, siempre me gusta comprar cosas al... ¿Te acuerdas, no? Que, ojo, pues esta bolita la compramos en Bruselas, ¿no? Bueno, pues la voy a poner ahí. Venía súper bien empaquetada. Y ya os digo, eso en la tienda esa que se llamaba Tic Tac. Y luego para Mauro, en una tienda de allí, de souvenirs, ¿no? La típica de souvenirs que te venden los... 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 Atomium en chiquitito, y todas estas cosas, los Manequen Pis y todo eso, no. Una tienda un poco más escondida, digamos, y que... no era de souvenirs, souvenirs. Bueno, no sé si sabéis que el... el que inventó los pitufos y... y supo que sí, porque es súper conocido. Los pitufos y Tintín era un belga, era belga. Y bueno, pues allí en todos los sitios te venden, aparte del Manequen Pis, que es el muñequito este haciendo pis, la famosa fuente que hay allí, pues venden muchos pitufos, ¿no? A mí Tintín me gusta menos, y como que es menos para niños, como un poco para más mayor, pero los pitufos son una monada, y compramos este para Mauro. Además había muchos, pero queríamos... Perdón. Queríamos que pusiera algo de Bélgica, bueno, pues para tenerla de recuerdo, aunque siempre vamos a decir, bueno, pues este pitufo era de Bélgica, ¿no? Pero bueno, si pone encima yo amo Bélgica, pues mejor. Y le había, ya os digo, diferente y con una camiseta azul y tal, la más típica de pitufo, pero queríamos negra por el tema de la bandera de Bélgica. Y bueno, este me encanta. Tiene una nariz un poco extraña, pero me parece chulísimo. Y luego compramos, que estos estaban de... de oferta, porque era lo que tenían de Navidad, estos pitufos tan monos, que son Papa Pitufo, y uno de los pitufos, no sé cuál será, bueno, pues aquí montados en un trineo. ¿Veis? Estos de aquí. Y bueno, estos se los vamos a guardar, primero porque son muy chiquititos, y luego para allá, para el año que viene, para ponerlos cerca del arbolito, y creo que va a quedar súper chulo. Y nada, estos de aquí. Y... ¿Qué más, qué más, qué más? Esto en Bélgica. Luego tenía por ahí... Ah, bueno, en Bélgica compré este anillo de pilones, ahora viene también otra batallita, bueno, yo tenía este anillo de aquí de pilones, que tiene un montón de años, se supone que es bisutería, y que esto no es nada... bueno, lo compré hace un montón de años en una tienda, en un centro comercial en Baracaldo, en el Bayonti, y la tienda la quitaron. Y aquí, no era tienda de pilones, sino que vendían anillos de pilones. Y aquí había una, hay una en Santander, que venden anillos de pilones, que tampoco es de pilones, pero tienen la marca. Pero es más cara. Y entonces vi ahí una... Bueno, vi en Londres, las otras veces que he ido, tienda pilones, que hay en... Lo diré... Se me ha ido, ya os diré la zona, porque es súper famosa. Bueno, pues ahí hay una tienda pilones, pero es súper cara. Y cuando yo he ido, como la libra no estaba más tan devaluada como está ahora, pues era carísimo, ¿no? Entonces vi una tienda pilones en Bruselas, nada, al lado de la Gran Plaza, y todo céntrica, y entré y no pude resistirme y me compré este de aquí, que me ha costado 20 euros, que no me parece caro para ser pilones. Y ya os digo, este tiene, pues quizá... siete años y está como el primer día. Y este me encantó. Tiene agua como este, porque le sabía también con purpurina y tal, pero a mí me gustaba más, más este. Bueno, pues de esta preciosidad, que venía en esta cajita de aquí, tan mona, que es una monada, y luego me pusieron el paquete muy bonito, y la verdad que es curiosísimo. Bueno, viene aquí esto, y venía aquí, aquí metido, esto es como de esto de Forest Pan, viene chulísimo. Y bueno, más cosas. Ahora, también esto lo compré en una farmacia, os digo, al lado de... cerca del hotel donde nos quedábamos, porque entramos a comprar cereales para Mauro, y encontré esto de aquí, es el calendario de Adviento de Nuxe, es el último que les quedaba, hay estas cosas, ya os digo, hay marcas que son más baratas, no sé por qué, me pasó también en París, y MAC, de MAC os enseñaré ahora también una cosa, que es la diferencia, es muy poquita, pero bueno, compensa. Y bueno, compré este calendario de aquí, os digo, de Adviento, me da igual que se haya pasado de época, porque además le tenían más barato por eso, pero vamos, yo paso del Adviento, y todas esas cosas, pero vamos, lo que me interesaba a mí eran los productos, bueno, viene así, luego se abre, y trae 10 productos, que son como los bestsellers de la marca, yo había probado justo, había oído bastante hablar del aceite este, de Nuxe, pero nunca le había probado, y justo antes de irme a, antes de irnos de viaje, mi hermana me regaló unas cosas, y me dio unas muestras, entre ellas, dos serum de Caudalie, que los llevé para allá, un serum de Nuxe, y el aceite ese de Nuxe, y los llevé, y me encantó, el serum menos, pero el aceite mucho, y bueno, pues aquí viene el aceite, que viene en el, son casi todos los productos, de 15 mililitros, excepto el aceite, que te viene de 30, así que genial, y bueno, pues ya os digo, viene aquí metidito, voy a abrir el, lo que pasa es que claro, no sé, voy a abrir el uno con vosotros, a ver que, el uno por ejemplo es este, entonces abres la ventanita aquí, a ver si consigo abrirlo, abres la ventanita, no, pues estoy abriendo, a ver, sí, ah sí, y recortas esto, mira, pues este por ejemplo es, a ver, este es, es que viene aquí atrás los 10, es este de aquí, sí, que es tratamiento, tratamiento de Nuxe, Juventud, y detoxificante, bueno, pues este de aquí, ya os digo, es un tamaño bastante majo, son 15 mililitros, y vienen, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, a ver, siete productos, de 15 mililitros, como este, crema de día, crema de noche, tal, luego viene, uno de 10, que es el aceite, este tan famoso, pero que trae como un poco de purpurina, luego de 30, hay un, un aceite de ducha, y el, y el aceite que quería yo, que es el de 30, bueno, pues todo esto me costó 31 euros, de rebaja, que creo que está súper bien, allí está más barata la marca, ya os digo, el aceite, el tamaño de 100 mililitros, cuesta 25 euros, allí, que creo que aquí es bastante más caro, así que nada, esto me lo compré como, como caprichito, entré a MAC también, porque iba a reponer el SOAR, el, 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 el aeropuerto de, iba a aprovechar el aeropuerto, pero el aeropuerto de charlero, de Bruselas, es muy chiquitito, y ni siquiera tiene, y ni siquiera tiene MAC, entonces, lo compré en el MAC, en un, en el MAC de una, de una talla que hay, muy comercial, en Bruselas, que creo que se llama NUV, si no me equivoco, eh, si, NUV, esta Primar, bueno, pues hay un montón de cosas, y compré el SOAR, que allí me costó 16,50, creo que aquí son poco más, 17,50 o algo así, pero bueno, el, el que tengo, el que tenía, porque se me ha perdido, estaba así de chiquitito, y este, pues, le tenía, le iba a renovar sí o sí, así que digo, mira, le renuevo allí, y además, me ahorro, aunque sea un eurillo, y así me acuerdo de, es todavía más especial aún, si cabe, y bueno, os le voy a enseñar luego, porque creo que le tengo en el bolso, voy a seguir con esto, y ahora os le enseño, aunque creo que ya, es archiconocido, sobre todo, por aquí me lo habéis visto muchísimo, eh, bueno, que más cosas, bueno, lo único que compré, en Gante, eh, bueno, Gante, impresionante, yo conocía brujas, pero, no sé qué deciros, quizá me guste más Gante, lo que pasa es que, sí que es verdad que Gante, eh, lo que tiene de malo contra brujas, es que, eh, brujas, yo le veo el pueblo como más pueblo, sí que tiene tiendas y eso, pero como un poco más, tiendas souvenirs, y tiendas locales y tal, y lo que sí que a mí Gante, me llama un poco la atención, por ejemplo, de repente, en una plaza que es súper chula, súper principal, es un mediamar, y entonces, a mí se me ha hecho un poco para atrás, pero la verdad que es un pueblo preciosísimo, es la capital de Flandes, del, en Bélgica se divide en tres regiones, y es, eh, Gante es la capital de Flandes, y bueno, compré en esta, en una tienda de jabones que había impresionante, en la única tienda a la que entré, había estos jaboncitos que les vendían por separado, eh, y tenían o letras, o tenían un emoticono, bueno, pues un corazón, tenían cosas muy chulas, pero la chica me dijo que si me, que si quería, pues que hacen estos paquetitos con el nombre, y entonces puse Mauro, y eso que, se me ha estropeado un poco por aquí, porque lo metí en el bolso, y ese día se me, ay, no sé qué pasa Mauro, que está con su papá, creo que voy a salir, bueno, pues compré esto, de momento lo voy a tener así de recuerdo en su habitación, pero algún día lo utilizaremos, y son jabones que huelen muy muy bien, y eran jabones, pues eso, era una tienda de jabones artesanales y tal, y esto fue en Gante, vale, continuo, eh, bueno, todo lo que nos ponían en el hotel, que es una pasada, bueno, el hotel es casi una pasada, ya os contaré, bueno, estos corritos de ducha, que yo los guardo para mi madre, estos, perdón, estos para los zapatos, eh, y luego, eh, gel de ducha champú, jabón de manos, crema hidratante, esto te lo ponían todos los días, es que era una, la verdad que es impresionante el hotel, eh, bueno, también un boli, un cuadernito, bueno, y luego, en Amsterdam, lo único que compré en Amsterdam, fue en Primar, nada, entré a la planta baja, un segundito, y compré esta bolsa de aquí, que a mí me gusta mucho traerme cosas de los Primar de fuera, al de Bruselas no entré, fijaros, pero bueno, en Amsterdam, eh, es esta bolsa de aquí, que pone Amsterdam, Holiday City, pues nada, bien estupendo, y estas bolsas cuestan 1,50, bueno, luego compré este espejito de aquí, que me encanta, que tengo un montón, cuesta 1,50, pero bueno, pone Fotos Please, me parece así súper chulo, ¿no? lo pones así, Fotos Please, está, está muy chulo, eh, y luego en Primar compré, ah, esto que me pareció súper curioso, y además estaba de oferta, bueno, se me ha roto así la, esto, pero bueno, lo voy a abrir, eh, es una, una bolsita para meter la Beauty Blender, vamos, las esponjitas de maquillaje, yo no tengo Beauty Blender, pero vamos, de ese tipo, y aquí no lo he visto, y me pareció súper curioso, y costaba 3 euros, y lo tenían a 1 euro, y está muy bien, porque tú metes aquí la esponjita, como suele estar húmeda, pues así como que transpira, y me parece que está súper chulo, mirad, metes la esponjita aquí, y creo que queda súper guay, eh, había un montón de cosas allí de, bueno, el Soar, que antes se me había, le tenía en el bolso, eh, había un montón de cosas allí, eh, de maquillaje diferente que aquí, pero bueno, es que no, no, no tenía tiempo, eh, bueno, y esto de aquí que me costó 3 euros, que me encanta, que es para meter los algodones, yo tengo uno de hace, mil años que me regalaron en Niver Rocher, fijaros, yo hace mil quinientos años que no compro en Niver Rocher, así que tiene aquello mil quinientos años, y es redondo, ya os lo enseñaré, como azulito, y tiene una boquita, y va sacando de ahí, o sea, un agujerito, y va sacando de ahí los, los algodoncitos, pero este me pareció todavía más curioso, porque te quedan aquí como más a mano, eh, ya os enseñaré cómo queda, cómo queda puesto, bueno, quitas la tapa, y los colocas, y te van quedando aquí, y les vas sacando, y me parece súper chulo, por tres, bueno, es plastiquillo, pero bueno, el que tengo yo de Niver Rocher también, lo que pasa es que este abulta menos, el de Niver Rocher es como así redondote, bueno, os lo voy a traer para que veáis la diferencia, y bueno, pues esto fue lo que compré en Primar de Amsterdam, este es el que tengo de Niver Rocher, ¿veis? que me regalaron hace un montón, tengo aquí algodoncitos, y también tengo abajo los, los recambios de la, del cepillo Nexa, bueno, pues veis, aquí, este abrías por aquí, ponías todos los algodoncitos, y luego vas sacando por aquí, pero me parece como más cómodo este, no sé, le veo como más práctico, y eso, que nada más, que estas han sido todas las compritas del viaje, que os tengo que contar, porque ha sido increíble, Mauro se ha portado súper bien, y nada, que muchísimas gracias por todos los comentarios cariñosos, por aquí, por Instagram, muchísimas gracias por, por seguir aquí conmigo, y, y nada, que perdonadme, he sido un poco rápido, pero, es que el tiempo, el tiempo apremia, ya sabéis, nada, que si tenéis cualquier dudita, cualquier dudita, por favor preguntadme, y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, chao.